Dinero electrónico El dinero electrónico es un medio de pago voluntario en dólares, para hacer o recibir pagos. Así como las monedas fraccionarias, las tarjetas de débito que emiten los bancos, los cheques o las transferencias, el dinero electrónico facilita las transacciones. Solo se entregará a petición de la persona con la carga de dólares. El dinero electrónico permite que todas las personas sean incluidas en el sistema financiero, aunque no tengan una cuenta bancaria. Podrán realizar pagos en dólares de los Estados Unidos de América a través de teléfonos celulares, sin la necesidad de contar con Internet o tener un plan de datos. Incluso funciona si no hay saldo para mensajes. En cualquier lugar del Ecuador, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, se podrán hacer y recibir pagos con el teléfono móvil. A través de las tres empresas de telefonía celular que existen en el Ecuador, sin costo extra por interconexión. El dinero electrónico es un medio seguro protegido por un sistema con claves personales que serán necesarias para todas las transacciones. El dinero electrónico no se almacena en el equipo. Es su número el que está asociado a una cuenta en el Banco Central del Ecuador. Si su teléfono es sustraído o se pierde, el dinero electrónico estará seguro en el BCE. Finalmente, si alguien sabe de sus claves e intenta vulnerarlas, la transacción que se haga llegará a otro teléfono. Es un sistema donde se sabe de dónde viene el dinero y hacia dónde va. Es completamente seguro. Gracias. 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 Gracias.